Bueno, pues el pollito de ayer, el que ayudamos a no hacer, que no terminó, que le volvimos a poner la incubadora, aquí le tenemos. Esta mañana había salido ya del todo el solo y como no se mueve mucho y está un poco parado, pues le vamos a ayudar a darle de comer, le vamos a dar pues comida de agaporni. Aquí tengo una jeringuilla y aquí está la comida de agaporni, se la ha hecho un pelín más líquida de lo habitual para que le cueste menos tragar porque es muy pequeñito. Y el otro que ayer empezó a marcar, pues esta mañana igual nos lo hemos encontrado fuera y aquí está, está estupendamente, tiene mucha fuerza, salió solo, se levanta, tiene vitalidad. Como os comenté, muy importante que tenga el foco, le hemos puesto comidita y le hemos puesto agua, ¿vale? Y aquí está. Como podéis ver, él está estupendamente. Ahora vamos a ayudarle al otro, le vamos a ayudar con la jeringuilla y le vamos a intentar dar un poco de comer para que coja fuerzas. Con un poco de comida y con calor, pues esperemos que le podamos ayudar y salga adelante porque ahora mismo pues no está la cosa muy clara del todo. Pero bueno, por intentarlo no va a quedar, no sabemos cómo va a comer, a ver si tiene apetito, a ver si colabora en la comida, si no pues le tendremos que ayudar y abrirle el pico. No sé, está quieto, por lo menos pía, eso significa pues que por lo menos tiene, tiene agua. Hay que abrirle el pico, hay que abrirle el pico para que le vaya entrando el alimento. Si no, este animalito, si está vivo, la cosa que vivo está, pero que tiene que, está muy débil. Como débil, está muy débil. Y a otra que teníamos, también le ayudamos así a comer, a darle comida y salió adelante y bueno, está estupenda. Esa es la que tenemos ahí en el campo. Bueno, pues traga, que eso es maravilloso. Vamos a seguir dándole de comer y ya os iremos contando la evolución.